Y me bendijo a mi madre Y me bendijo a mi madre Diez en mi voz le dio un moment Y me bendijo a mi madre Que le mojna tan chiquita Y qué recompensa tan grande Que le mojna tan chiquita Y qué recompensa tan grande A donde vas tan deprisa sin decirme Y con Dios Me pude mirar de frente Estoy enterado Me lo contaron ayer las lenguas de todo Y me casaste hace un 20 Y me quedé tan tranquilo Otro cualquiera en mi caso se oye Chau al horario cruzándome de brazos Dije que me daba Y nadie te cambió un tiro Ni diar ni apagaciones Ni apedrear con suspiros Con vidrio de tu palcone Que te has casado Buena suerte Y me cien años contenta Que a la hora de la muerte Dios no te lo tenga en cuenta Que si al pie de los altares Mi nombre se temoró La gloria de mi madre Que no te guardo Porque sin ser tu maría Ni tu novia Ni tu amante Yo fui quien más te ha querido Con esto Tengo bastante Que tiene el niño Malena Y anda como trastornado Tiene cariñetena Y el colorcillo quebra Y ya no juega en el río Ni tira piedras al río Ni se destroza la ropa Subiéndose a coger ríos ¿No ves una cosa extraña? ¿No te parece una cosa rara Que un chaval de 12 años Lleve tan triste la cara? Mira que soy perro viejo Estás demasiado tranquila ¿Quieres que te dé un consejo? Vigila mujer Vigila Y fueron dos sentinelas Y los ojillos de mi madre Cuando sale de la escuela Se da para los soledades ¿Y qué gusta allí? Una niña Tendré el mismo tiempo Que el hijo Se me vino de ríos Que está empezando a querer Mi padre encendió un pitijo Se enteró bien de tu nombre Te regaló los arcillos Y abrió un pantalón de hombre Yo no te dije Te adoro Pero amarré en tu ventana Mi lazo de cena y oro De primera comunión Y tu fina y orgullosa Me ofreciste en recompensa Tus cintas color de rosa Que engalanaban tus cremos Voy a misa con mis primos Voy a misa con mis primos Y el color de rosa Y el colorito Y la fuente Y las flores Y el rocío Y aquel colorito valiente Que está bebiendo en el río Y el bronce De esta campana Y el romero De los montes Y aquella línea lejana Que le llaman Por el sol De todo Está acá Tierra y cielo Porque así lo quiso Dios ¿Qué te gusta más? Tu pelo Qué bonito me salió Pues Y tu boca Y tus brazos Y tus manos redonditas Y tus pies Fingiendo el paso De las palomas fritas Con la pureza De un pompo de nieve Te compare De revestir en pirotos De la cabeza A los pies A la puerta Dice un rabo De mi divinidad Y precioso Y luego nos retratamos En las amigas Hermoso Y hablando De esas pamplitas Que inventan Las criaturas Llegamos hasta tu esquina Cogidos de la cinturina Y yo te pregunté ¿En qué piensas? Y tú dijiste ¿En darte presa? Y yo sentí una vergüenza Que me caló Hasta los huesos De noche Muertos de luna Nos vimos Por la ventana Y el cabello Está en la cuna Le estoy cantando A la dama Quítate de la esquina Quítate de la esquina Chiquillo rojo Mientras que tú cantabas Yo inocente Yo inocente Me pensé Que nos casaba La luna Como a María y mujer Más bien Migraciones Que se inventan Los chavales Después la vida Se impone Tanto tienes Tanto vale Por eso Por eso Por eso ya de enterarme Que llevas un Y recordarás Y recordarás la tarde Que mi boca Te besó Y te llamarás Cobarde Como te llamo yo Y verás sueña Que sueña Que me morí Siendo chico Y se llamo La secuencia Mi corazón En su pico Pensarás No es cierto No, yo sé Que no estoy soñando Pero ahí en la madrugada Te despertarás Llorando Por el que no es Tu marido Ni tu novio Ni tu amante Sino el que Más Que ha venido Con eso Vengo más tarde Por lo demás Todo sufrir Verás Como dirás Te mando Un hijo Como una estrella A mí se me deseguía Me servirá de alegría Cantarle la gana Aquella Quítate de la esquina Chiquillo loco Que mi madre No quitaré Y yo tampoco Pensarás No es cierto No, yo sé Que no estoy soñando Pero ahí en la madrugada Te despertarás Llorando Porque sin ser Tu marido Ni tu novio Ni tu amante Yo soy Quien más Te ha querido Con eso Vengo más tarde No, yo sea Ven, tú Que no estoy soñando